A través de las redes sociales las personas pueden estar atentas de todo lo que hacen los famosos, quienes constantemente actualizan sus cuentas para incrementar el interés de sus fans y su número de seguidores. Gracias a las diferentes plataformas sociales cualquiera puede compartir fotografías, canciones y videos de interés para otras personas, lo que les puede ayudar a tener suscriptores de todo el mundo, haciéndolos poco a poco famosos. A las personas que se vuelven famosas a través de las redes sociales se les conoce como influencers y dependiendo de la red social en la que hayan despegado se les considera youtuber, instagramer, etc. Una de las chicas que se convirtió en influencer por su popularidad en Instagram es L.L. Pons, quien no solo destaca por sus viajes y atuendos, sino por su belleza y carisma. La venezolana de 22 años que ha conquistado a miles de personas en todo el mundo también resalta por compartir diversas fotografías sensuales y, la última que compartió robó más de un suspiro. En la instantánea se puede observar a la hermosa L.L. Pons luciendo un diminuto bikini de color fucsia con negro que se ajusta a sus delicadas curvas mientras realiza una pose peligrosa sobre un tejado. La fotografía tuvo tal éxito que en cuestión de minutos obtuvo 2.904.200 me gusta y miles de comentarios, entre los que destacaron halagos y algunas propuestas indecorosas. Para que deleites tu pupila con la belleza de L.L. Pons, aquí te dejamos la fotografía que ha impactado a millones de internautas, fotografías tomadas de la cuenta de L.L. Pons en Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments